hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esto es hablando sobre un tema muy interesante de Chainsaoman que se trata del porqué Makima dijo que ama a Denji ya que si en el capítulo 2 del anime Makima menciona que el tipo de hombre que le gusta es alguien como Denji claramente a raíz de esto muchos comenzaron a preguntarse el porqué es que a ella le interesa ya que vamos a pesar de que Denji es algo peculiar es extraño que sólo porque sí llegue a gustarle a Makima y es por esa razón que en este vídeo voy a tratar de contestar a esa pregunta pero bueno claramente para poder responderla voy a tener que decir algunos spoilers con respecto a lo que se nos ha mostrado en el manga y bueno ya están advertidos ahora sí sin nada más por añadir comencemos una vez con el vídeo y muy bien claramente para comenzar tenemos que hacernos una pregunta muy importante y esta es cuál es el objetivo de Makima ya que a raíz de esto podremos comprender el porqué ella siente cierto aprecio si lo podemos llamar así por Denji ya que el objetivo de Makima es utilizar el poder de Pochita para erradicar a sus compañeros los cuatro jinetes claramente en principio creo que no comprendieron para nada a qué se refiere este objetivo pero bueno de a poco se los voy a ir explicando primero que nada debemos de saber cuál es el poder de Pochita y quién realmente es este a pesar de que gran parte del pasado de Pochita aún sigue siendo un misterio se nos ha revelado que él era conocido como el hombre motosierra en el infierno y tenía la habilidad única de borrar demonios y su concepto consumiéndolos esto hacía que aquellos demonios asesinados de esa manera por el motosierra ya no pudieran reencarnarse debido a que el proceso general de los demonios es que una vez que mueren en el mundo humano van al infierno y cuando mueren en el infierno van a la tierra pero si eras consumido por el demonio motosierra este proceso se acababa además también se nos ha dicho que los demonios ganan poder por el miedo que puedan generar a los demás y el motosierra no sólo podía generar miedo a los humanos ya que la fuente máxima de miedo que generaba era hacia los mismos demonios básicamente se nos dice que él puede borrar el concepto de que algo existió en las mentes individuales de los seres pensantes haciendo que lo que sea que borró jamás haya existido para los demás excepto los cuatro jinetes quienes sí son capaces de recordar algunas cosas de lo que vieron en sus vidas pasadas y de aquello que haya sido borrado por el motosierra debido a esto el motosierra se convirtió en una gran amenaza para los demonios y le hizo ganarse el apodo de el diablo que más teme los demonios y el héroe del infierno pero muy bien con esto ya podríamos tener más en claro la razón por que mágima quiere el poder de pochita de manera simple podríamos decir que lo quiere usar para poder eliminar el concepto de los cuatro jinetes ya que según sus palabras ella quiere crear un mundo mejor ya que si los conceptos que estos demonios representan dejaran de existir la humanidad podría ser más feliz pero bien por consiguiente claramente deberíamos explicar quiénes son los cuatro jinetes a los que se refiere mágima en primer lugar ella es uno de estos integrantes pero bien la información que tenemos al respecto de estos cuatro jinetes es que son un grupo de demonios muy poderosos siendo los únicos individuos que aún recuerdan los nombres de aquellos demonios que han sido devorados por el chainsaw man como lo mencioné anteriormente aunque los cuatro jinetes realmente no parecen formar un equipo unido debido a que incluso mágima a pesar de ser uno de los miembros tiene como objetivo acabar con ellos y al igual que ella parece ser que los otros tres demonios también tienen objetivos distintos siendo estos los demonios del control la guerra la muerte y el hambre mágima en este caso es el demonio del control lo cual le da ciertas habilidades que le pueden ayudar a conseguir el poder de pochita pero bueno antes de enfocarnos directamente en esto debemos de aclarar ciertas cosas es decir lo que llevó a pochita a llegar a la tierra en un estado totalmente diferente a como era el motosierra a pesar de ser impresionantemente poderoso el hecho de causar temor y admiración entre los demonios lo convirtió en el objetivo de una gran cantidad de estos quienes lo matarían varias veces aunque a pesar de ello él siempre encontraría la manera de regresar y pelear nuevamente con ellos esto finalmente culminó en una batalla entre los cuatro jinetes y los demonios de las armas contra el motosierra en la cual resultó gravemente herido pero en un punto de la batalla antes de que lograran acabar con él el motosierra desapareció y de alguna manera terminó en la tierra según mágima nos menciona que terminó siendo reducido a una forma cercana a la muerte razón por la que no pudieron encontrarlo a pesar de su búsqueda para acabarlo de una vez por todas ahora bien una vez que ya tenemos en claro todo esto creo que se estarán preguntando bueno si mágima sólo quiere usar a dengy porque necesita el poder de pochita y ya por qué no lo hace más sabiendo que es el demonio del control pues bueno para empezar a pesar de tener un gran poder ella no puede tomar el control de aquellos a los que considera superiores a ella siendo el motosierra alguien que considera superior viéndolo directamente como una fan y es por eso que para poder tomar el control de este demonio necesitaba derrotarlo por lo que al ver que dengy tenía un trato con el motosierra el cual consistía en obtener el corazón de este demonio a cambio de vivir una buena vida esto terminó por darle una oportunidad a mágima para poder completar su plan ya que al encontrar a dengy tenía una oportunidad de poder conseguir el poder de este demonio tan poderoso pero para eso necesitaba que el motosierra saliera de nuevo es decir debía de buscar la manera en la que dengy incumpliera el contrato con el motosierra para que éste finalmente saliera por lo cual elaboró un plan algo complicado ya que obviamente no podía matar simplemente a dengy debido a que estaba unido al motosierra y si lo hacía este demonio también terminaría muriendo es por esa razón que ella decidió que en un principio llenaría la vida de dengy de felicidad dándole buena comida un buen hogar una familia y hacer todo para que estuviera bien para luego arrebatárselo de golpe quitándole toda esperanza y ganas de seguir viviendo haciéndolo finalmente incumplir el contrato con este demonio en este caso supongo que se estarán preguntando mágima realmente logró completar su plan pues la verdad es que si lo consiguió pero ese es tema para otro vídeo ahora bien teniendo todos estos puntos en claro creo que ya podríamos dar una respuesta a la pregunta del vídeo porque mágima ama dengy y bueno en primer lugar debemos de aclarar que mágima no ama realmente a dengy sino que lo que realmente le interesa es pochita y él en este punto está actuando como el corazón de dengy por lo que mágima al notar que dengy posee al motosierra es la razón por la que demuestra que le tiene afecto de hecho nos damos cuenta de que realmente ella no siente ningún interés por él al no tentarse el corazón para dañarlo sólo por conseguir su objetivo pero bueno de esta forma es como terminamos el vídeo espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué les pareció este vídeo y qué otros temas les interesaría saber acerca de chain sauman no olviden compartir vídeo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a benja lópez misael villanueva sobeida mendoza gabriel de rogel rain five 05 alfred sam emmanuel castro luís macosta ernesto albornoz santiago de la cruz alcojo gamers alex gamer armos zz rodrigo garcía roberto pedrero fanny morales y jonathan b y ahora sí sin nada más por añadir bye bye y